Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan estas clases de vídeos Gente, no olvidéis reventar el botón de likes Y hoy quiero que lleguemos a 20.000 likes chicos Porque se acaba de hacer oficial totalmente el evento de los huevos fósiles Que vale chicos, va a ser un evento un tanto extraño Así que quedaros hasta el final porque quiero explicaros todos Y bueno, todo, perdón Y para empezar chicos, os tengo que decir una cosa Va a ser el viernes día 2 Es decir, este próximo viernes ¿Y qué vamos a estar chicos? Vamos a estar tanto yo como Evelyn en directo Así que quiero que todo el mundo que esté viendo ahora mismo este vídeo Que reviente el botón de likes Que se suscriba Y ahora chicos, vamos a explicar a pasaros todo el evento Porque chicos, promete que va a ser muy grave Para empezar chicos, este viernes realmente hay un evento Pero es un evento un tanto extraño ¿Vale chicos? En este evento no vamos a tener huevos ¿Vale? Es decir, no vamos a tener huevos Muy importante ¿Vale chicos? En este primer evento vamos a ir a una isla de excavación Para empezar a traer los huevos a Adomino Lo cual es un tanto extraño ¿A ti qué te parece eso? Sí Es decir, es un tanto extraño Porque es un primer evento ¿Vale chicos? Que es el viernes, este mismo viernes Y luego la salida oficial de los huevos Será el 10 de octubre ¿Vale chicos? Ahora los voy a explicar porque sale aquí perfectamente Y dice, únete a nuestro paleontólogo ¿Vale chicos? Un paleontólogo es el que estudia ¿Vale? Para quien no lo sepa Los huesos y los fósiles De, bueno, no solo de dinosaurios Sino de un montón de especies Que estuvieron viviendo en la tierra en el pasado Y encuentra fúsiles ¿Vale chicos? Para, eh, para llegar ¿Vale chicos? A los huevos fósiles Capaz chicos será un, un evento De, de, de no sé qué onda ¿Vale chicos? Tú como te lo imaginas Onda Chicos La verdad es que es una locura No sé de qué manera ¿Vale? Va a ser el evento Porque no sé de qué manera va a ser el evento Pero tendremos como que excavar fósiles En una isla ¿Vale chicos? Que parece que es totalmente nueva Y después de esto Eh, una semana después Supongo que chicos Realmente el evento No sé qué nos dará Porque no sé qué nos dará Pero capaz nos dan nuevas monedas ¿Vale chicos? Porque capaz, capaz no vale bugs Onda Capaz nos dan otro tipo de cosa ¿Vale? Capaz nos dan otro tipo de moneda Para poder intercambiarla O simplemente durante este evento Podemos acceder a algún tipo de mascota Con, yo que sé Con huesos de fósil ¿Vale? Como, eh, como moneda de pago Para poder adquirir esa mascota De mientras que estamos esperando El evento de los huevos ¿Vale chicos? Igualmente, oficialmente ¿Vale chicos? Oficial Los huevos Comprar huevos No vamos a poder comprar huevos Hasta el día 10 de octubre ¿Vale? A 10... Eh, eh, el evento va a ser el día 2 ¿Vale? Que vamos a estar cubriéndolo en directo Tanto Evelyn como yo ¿Vale chicos? Así que recomiendo que os suscribáis Y que dejéis like Y que activéis la campanita Pero no va a ser un evento En el cual podamos comprar huevos Capaz Si va a haber mascotas ¿Vale chicos? Onda Algún tipo de mascota Que podamos obtener Gracias a este evento Pero no vamos a tener los huevos Hasta el día 10 Igualmente chicos Os digo una cosa Y os doy un consejo Bastante No sé si Para mí Que tiene bastante utilidad Y es que aprovechéis Durante estos 5-6 días Que quedan Para intentar farmear Bugs Sobre todo Bueno chicos Tendréis 5-6 días Más otra próxima semana ¿Vale chicos? Porque tenéis bastante tiempo Como para farmear Esos bugs Yo diría que cuidando mascotas O haciendo chicos Lo que queráis Es decir Yo en este caso Ya sabéis que con Evelyn Estamos haciendo un montón De meganeones Y que capaz en directo También vamos a estar Durante esta semana Antes incluso Del evento No lo sé Capaz Chicos Si Y vamos a estar Haciendo Bueno Vamos a estar Haciendo meganeones Vamos a estar Farmeando bugs Porque chicos Creo que necesitamos Muchos bugs Para este evento Recuerden un par de cositas Que capaz Se os ha pasado por alto Pero va a ser la actualización Que más mascotas Tenga ¿Qué quiere decir con esto? ¿Vale chicos? Que si tenemos mascotas Más huevos Vamos a tener que comprar Y más cosas Vamos a gastar Así que chicos Yo recomiendo tener Un buen puñado de bugs Y también Muy importante chicos Una forma de hacer Mucho dinero Para los huevos De dinosaurio ¿Vale chicos? Que se vienen Os lo diré en un próximo video Así que estad Muy atentos Al canal Como digo chicos Suscribiros Y dejar like Pero a día de hoy La mejor forma De hacer dinero Es crecer Las mascotas ¿Vale? Ya sabéis que En Agombi ¿Vale chicos? O crecer las mascotas O intentáis No sé Es decir Vender alguna Lo que pasa es que chicos Tenéis que tener cuidado Porque os pueden Os pueden cagar En ese sentido Pero podéis intentar Hacer cualquiera de las cosas Igualmente chicos Tampoco sabemos Si esta semana También van a poner Un por dos O no ¿Vale chicos? Esto también es muy importante Porque claro Un por dos Vendría bastante bien Gente Como para poder Mayormente Intentar hacer Como Ganar más dinero Igual chicos Si es una isla Supongo que estará Fuera de esta zona Onda Que no cambiarán Y que pondrán Algún tipo de lugar Un nuevo lugar Completamente diferente Como para poder Poner todo esto ¿Vale chicos? Igualmente como digo Todo esto son Eh Son Especulaciones Vamos a saberlo A partir de lo que viene siendo El día Dos De octubre Chicos Muy importante Dos de octubre Este viernes Ya sale Este viernes Tanto Biling como yo Como digo Vamos a estar en directo Cubriendo Toda esta actualización La vais a poder hacer Con nosotros Pero chicos Ya era hora Tío Onda Van a ser Dos semanas seguidas De actualizaciones ¿Vale? La primera con un gran evento Y la segunda con esto Hacía un montón de tiempo Que Adonami no actualizaba De esta forma ¿Vale chicos? Vamos a tener dos actualizaciones Pero es que además Falta nada Chicos Onda El día 10 de octubre Van a ser los huevos ¿Vale? Pero es que aparte Va a haber Porque lo confirmó Josh Una actualización De Halloween Así que vamos a tener Tanto la actualización De Halloween Como la actualización De los huevos Así que chicos Va a ser un octubre Lleno de actualizaciones Llenos de nuevas mascotas Vamos a ver chicos Que onda Con todas las mascotas Que pueden ser Onda Vamos a ver también Si ha cambiado algo aquí Porque como ya sabéis Cuando se suele acercar la actualización Hay veces que pone Que la Que pone el nombre De los De los próximos huevos Pero no chicos Aquí pone Siguiente huevo Y pone tres interrogantes Al menos a día de hoy Todavía no ha puesto Nada de eso Pero chicos Nosotros con Evelyn Vamos a seguir creciendo Todas las mascotas Porque nuestro objetivo Ya sabéis que es Farmear los máximos Bugs posibles Y hacer todas las mascotas Mega Neon Así que chicos Si estáis en los próximos Directos Os recomiendo chicos Tener mascotas Neon Crecidas Porque vamos a hacer Muy buenos Trades Con Evelyn Vale chicos Porque ya sabéis que ahora Nuestro objetivo es hacer Todas las mascotas Mega Neon Onda Ya sé que todavía Nos queda Y que hay mascotas Que son prácticamente Imposibles Pero bueno Igualmente chicos Tengo que deciros una cosa Y es que Si llegan a meter Una nueva zona Va a ser una zona Supongo que Temporal Que quiere decir con esto Que cuando se acabe El evento Vale chicos Se terminará Onda Va a ser una zona Que no quede Para siempre Sobre todo porque Si es un evento Como por ejemplo De buscar Fósiles En una zona Y que te den Yo que sé Monedas de hueso Esas monedas Luego no van a servir Para nada Y te las van a quitar De tu inventario Así que chicos Yo recomiendo Que la próxima semana Estéis a full Jugando con Adonmi Porque chicos Va a merecer mucho También chicos Muy importante Muy pero que Muy importante Los huevos De australia Vale chicos Ya sabemos que tenemos Hasta el día 10 Para comprar los máximos huevos De australia Posible Digo esto porque Hace no tanto Vale chicos Muchos me preguntabais Eso Una forma O formas de tener Un inventario En el cual Luego podamos tener Muchas más cosas Yo a día de hoy Recomendaría Antes de que salgan O antes Perdón Antes de que se vayan Los huevos de australia Comprar bastantes Huevos de australia ¿Por qué? Porque ahora Vale chicos No vale nada Vale 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 750 Pero chicos Dentro de capaz Un mes Dentro de Un mes capaz No pero capaz Dentro de 3 o 4 meses Van a valer Una auténtica fortuna Como por ejemplo Valen ahora Los huevos de granja O los huevos de navidad O los huevos De la selva Vale chicos Los huevos de la selva Ahora mismo Valen una auténtica pasta Pero es que Los huevos de safari Chicos Los huevos de safari Te lo intercambian Incluso Por animales Legendarios Obviamente chicos No abréis los huevos Porque si abrí los huevos Va a ser un auténtico problema Onda Lo que tiene a Omi Es que si abren los huevos Literalmente La economía Se te va al carajo Onda Literalmente chicos Si vais a hacer esto No abréis los huevos Porque si abréis los huevos Los huevos pierden valor Porque no es No es lo mismo Tener un huevo legendario Vale Porque los huevos Suelen ser Bueno Son todos legendarios Que por ejemplo Vale chicos Que abras el huevo Te toque No sé Un bandicoot Y pierda prácticamente Todo el valor Con eso tenéis que tener Mucho cuidado chicos Yo compraría alrededor De 10 huevos 15 Que tengáis Que os gastéis alrededor De 7500 bucks Un poco más Un poco menos Y hacedme caso chicos Con eso De aquí A 6 meses Vais a ganar Una auténtica pasta Así que recomiendo Que hagáis eso Muy fuertemente Vale chicos Que hagáis todo eso Porque es una forma Muy muy grande De ganar dinero Yo chicos Como digo Sigo creciendo Mis mascotas Y voy a seguir Y voy a seguir Creciendo la mascota Durante prácticamente Toda la semana De hecho Supongo que esta Va a ser la semana En la que más juega Dommi Para poder ganar El máximo dinero posible Para poder aprovechar Y comprar los máximos Huevos posibles Durante todo este evento Que duren los huevos Igualmente chicos Los huevos de dinosaurio Van a estar supongo Durante meses Y meses Así que no os tenéis Que preocupar Es más Si os tenéis que preocupar Por algo chicos Preocuparos Por si podéis conseguir Mascotas Durante el evento De esta semana Si llega a haber mascotas Que por otra cosa Porque los huevos Fósiles Si que es verdad Que van a estar Durante bastante más tiempo De hecho Los huevos de australia Estuvieron como durante Siete meses Así que bueno chicos Preocupados Muchísimo más Por eso Yo de mientras voy a seguir Cuidando mi pingüino Pero chicos Después de todo esto Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Y queréis más videos De este estilo Si tenéis Muchísimas ganas Ya del evento De fósiles Vale chicos No olviden reventar El botón de like Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal de Blink Vale chicos Muy importante Que encontraréis En la descripción Y nada gente Tengo que decir Que ya iba siendo hora De que se cargan Este evento Que ya tengo Muchísimas ganas Y que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto